con la loca presenta nueve veinticuatro Miriam buen día Humberto Paget ¿Qué tal? Buenos días Ciro ayer dábamos cuenta en en el noticiero de imagen noticias sobre unos tres videos que empezaron a circular en tierra caliente Michoacán que es la persecución de civiles de siete camionetas llenas de civiles correteando persiguiendo humillando a cuatro camionetas a un convoy del ejército mexicano esto es donde se ubican los videos y que son grabados por los automovilistas lo que vemos es ahí las glorietas y la glorieta de cuatro caminos en Michoacán Nueva Italia en municipio de Mújica van en van camionetas del ejército mexicano adelante van grabándolos como van civiles ahí vemos la perspectiva de los civiles que van correteando al ejército son siete camionetas escuchamos un poco el audio vamos a escuchar los que gritan son los criminales los criminales o lo que sea civiles lo que sea civiles son unos cuates que estaban jugando foot y correteando hacia el ejército van van gritándoles dales este y los van correteando este es Nueva Italia de Vicente las nuevas las otras de Nueva Italia es un crucero muy famoso persiguiendo y el ejército mexicano Humberto en huyendo 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 esta zona eh es la entrada digamos a tierra caliente tú vienes de la carretera siglo veintiuno y para ir hacia Patzingán te encuentras con ese crucero obligadamente es donde se da la persecución de dónde venían los militares y cuántos minutos llevaban así en persecución Ciro por lo menos se estiman quince minutos en esta persecución de los civiles contra los militares de dónde venían tenemos información de autoridades estatales incluso federales que nos confirman que ellos estaban haciendo una un un recorrido de seguridad en la comunidad Los Olivos municipio de La Huacana y ahí los corren los ven estos estos civiles que seguramente están con alguna organización criminal y los empiezan a correr y los corretean por quince minutos hasta que automovilistas los captan en esta zona que ya es el municipio de Múgica está la zona de Nueva Italia crucero de cuatro camiones por lo menos quince minutos con la loca presentó